acaban de anunciarse los nuevos relojes inteligentes de samsung yo he tenido la oportunidad de probarlos y si tenemos un apple watch ultra pero by samsung esto lo quiero matizar y voy a hablar ampliamente de este tema porque me he metido de lleno en las típicas polémicas que veo a diferentes compis hacer tanto creadores de contenido fans de apple como creadores de contenido fans de samsung entonces ya que he tenido la oportunidad también de probarlo voy a daros mi opinión si me parece una buena alternativa y bueno un poquito de debate además de contaros pues cómo funciona este nuevo galaxy watch ultra por lo menos primeras impresiones y antes de que se anunciaran había bastantes rumores respecto a estos nuevos galaxy watch que se van a parecer mucho al apple watch ultra y hay que confesar que obviamente lo primero que ves ya sólo por los colores es que si se parece muchísimo al apple watch ultra eso sí hay que decir que tenéis tres versiones tres colores tenéis el color blanco que a mí me encantó me parece el más bonito de los tres tenéis el negro más clásico con acabados naranja que sería el más parecido al apple watch ultra como siempre vamos a hacer un recordatorio el samsung ya sacó una versión muy sport que tenía un diseño muy similar esta caja cuadrada pero con una esfera redonda era el samsung guiar recuerdo verlo en el mobile world congress una versión muchísimo más sport y más destinada a lo que es por ejemplo el apple watch ultra y posteriormente también sacaron el 5 pro que era una versión de titanio vale ya están incorporando también estos materiales vale para que veáis que hay antecedentes pero está claro que hay cosas que aquí voy a hablar de ellas que se nota que ha sido pues una copia de el apple watch ultra pero que a mí me parece bien al final cuando las marcas adaptan productos y cosas que funcionan igual que pasa con ello es con cosas de android que también han cogido o a la inversa al final quien gana es el usuario si este tipo de relojes está teniendo mayor acogida sobre todo para deportistas extremos para un perfil pues eso más de deportes de riesgo pues me parece ideal que tengamos esta opción en android a mí todo esto siempre me va a parecer bien también os digo el tema de los airpods que he visto a bueno de los nuevos galaxy bats que he visto a muchos diciendo que es una copia de los airpods tengo que decir que a mí me parece que son los nuevos nothing vale o sea es una copia de los nothing y yo le vendría por aquí el resto pero a mí me parece bien que lo hagan porque al final los galaxy bats si me habéis visto que yo he corrido y yo he estado probando el último watch que tengo que haceros el vídeo que todavía no me ha dado tiempo pero os haré un vídeo hablando de todo porque yo sinceramente de relojes inteligentes los que más he probado han sido los galaxy watch y el apple watch y tengo una opinión en claro de cada uno de ellos y si me veías por el resto de redes sociales yo salía corriendo y casi nunca me ponía a los galaxy bats porque realmente no me terminaban de convencer no se adaptaban totalmente a mi oído y a mi oreja y este nuevo diseño de auriculares me parece muy acertado porque al final es lo que la gran mayoría utilizan y al final el poder utilizar los gestos directamente de la parte de abajo pues me parece bien hecho y esto es polémico porque al principio samsung también se rió muchísimo y se metió muchísimo con apple si no recordáis mal dicho esto y yo sé que muchos tanto fans de un lado y de otro me ha hecho poner comentarios aquí diciendo de todo pero yo tengo que aportar datos objetivos con la historia de samsung y con algo que yo creo que se nota que ha sido un poquito forzado porque por ejemplo tenemos tres botones en el apartado derecho del galaxy watch ultra uno que sirve para entrar y navegar directamente en el menú principal del galaxy watch ultra que también es personalizable podemos ponerlo para que directamente inicie un ejercicio o un entrenamiento que hayamos determinado y dos botones uno en la parte superior y otro en la parte de abajo hay que decir que si pulsas en el de arriba que también lo puedes personalizar para una actividad vuelves atrás y el de abajo simplemente sirve para volver al inicio yo a mí intuitivamente el botón de abajo me gustaría que fuera para poder acceder a todas las funciones de acceso directo como por ejemplo pues encender la linterna apagar datos etcétera y esto sirve para atrás y esto se nota en que han querido que se parezca al apple watch ultra y que tenga estos tres botones con estos tonos naranjas parecido y que en realidad ese botón ahí sobraría porque al final es una función que ya podemos hacer con el botón superior pero lo han querido añadir ahí porque sinceramente opino que se quiere parecer muchísimo al apple watch ultra esto también se nota cuando el sistema operativo va por otro lado del hardware y en este caso también es algo positivo porque al final estamos contando con la última actualización de war os de google war os 5 con lo cual vamos a poder descargar las aplicaciones de la play store y utilizarlas directamente en el watch ultra ya os digo que hay cosas positivas pero hay cosas negativas que desde mi punto de vista pues eso ese botón creo que se le podría sacar más uso y ponerle pues otro tipo de funcionalidades tengo que decir que hay algo que me encanta y me gusta más que en el apple watch ultra y es el tema de poder navegar por este bisel giratorio digital que realmente no hay nada físico funciona súper bien es súper intuitivo para pasar de una aplicación a otra rápidamente poder navegar a través de él creo que la pantalla funciona francamente bien y esto es algo que también he visto en las anteriores versiones ya sabéis que estuve corriendo probando bastante el watch 6 también se nota la robustez han añadido un cristal de zafiro aparte de este acabado de titanio que hace que sea un reloj muy llamativo muy bonito y además muy robusto de hecho también le han añadido 13 sensores los contaré un poquito más de esto pero para que veáis la diferencia que hay respecto a los anteriores watts que al final no tenían tantas mediciones incluso tenemos ahí una brújula que se va a mover en función del reloj es muy rápido y de hecho también viene con un procesador de 3 nanómetros que nos ofrece una mayor velocidad respecto a la anterior versión me refiero a los no ultra porque este es el primer ultra que ha salido y sería un 30% más rápido según informa samsung algo que también ha cambiado de que me parece similar fijaros en las correas es una correa naranja es prácticamente el mismo diseño sí que han cambiado eso el método de anclaje y es otro tipo de cierre me ha gustado mucho la he encontrado muy cómoda pero insisto por mucho que algunos quieran discutir este diseño era claramente una referencia a la pelu 8 ultra además es una pantalla que se ve francamente bien son 1,5 pulgadas vais a notar la diferencia respecto a la versión normal además tenemos 3000 nits de brillo como siempre pensado para aquellos que practicáis el montañismo para aquellos que a lo mejor estáis en situaciones en los cuales la visibilidad es peor pues aquí podéis tener el brillo pico de 3000 nits que os ayudará incluso tiene un modo noche también para iluminar en tono rojo también muy similar al watch ultra de apple al igual que los altavoces que podemos encontrar en el lado izquierdo junto al micrófono con más decibelios con mayor potencia porque también está pensado en caso de pérdida poder habilitar una alarma de emergencia que se escuche lo suficiente para que puedan venir a rescatar además también es sumergible de 10 atmósferas tiene el estándar militar 810 h y aguanta temperaturas desde 55 grados a menos 20 grados algo que me gusta de este tipo de relojes inteligentes que me gustaría ver en apple es que podemos escuchar música directamente en el mismo reloj no sólo recibir llamadas y realizar llamadas y hablar a través del altavoz y el micrófono sino que escuchar música incluso ver contenido multimedia me dijeron que también se podía lo tengo que probar y ya ya os contaré creo que también para consumir contenido multimedia a lo mejor vas a gastar batería y tal pero en ciertas ocasiones que a lo mejor vas sin móvil sin auriculares o quieres ver algún vídeo para hacer algún deporte alguna práctica algún vídeo de youtube que estén haciendo algún ejercicio pues va muy bien poder tenerlo directamente tener el sonido y la imagen directamente en el watch es es algo que siempre visto de manera positiva otra de las cosas positivas de samsung respecto a las otras marcas android es que el tema del ecosistema para mí en android creo que a nivel de ecosistema el mejor que hay ahora mismo formado además haciendo colaboraciones con google o colaboraciones con microsoft es samsung porque tiene una amplia gama de dispositivos tanto de portátiles tablets smart tags por ejemplo también auriculares y poder utilizar el watch para hacer fotografías directamente con el nuevo flip por ejemplo con el anterior flip estas cosas que ya veíamos antes que hacen que pues puedas utilizar el watch no sólo como una herramienta o dispositivo para el deporte sino que para estas utilidades del día a día y que puedes pasar información también lo puedes hacer de hecho con él con un portátil si estás haciendo una videollamada de que es grabar ciertas cosas pues puedes realizar todo desde el propio watch ultra más novedades que sí que vemos en las versiones ultra como os he dicho al principio está muy orientado para deportes más extremos más exigentes y por eso incluye el multi deporte que si no lo digo mal sólo está en la versión ultra vale no lo tengo claro pero me parece que sólo está la versión ultra es decir que vais a poder realizar triatlón y duallón y este tipo de ejercicios también podéis personalizar y ajustar el entreno al vuestro con las distancias y todo me gusta también que detecta el estilo de natación automáticamente y esto es algo que tengo que destacar de los galaxy watch en general cuando he podido probar las versiones normales y es que detectan rápidamente más y mejor el ejercicio que el apple watch ultra es decir yo me ponía a caminar y en cero coma detectaba que estaba caminando y me decía si quería añadir ese entreno en el caso de apple watch ultra siempre veo que tarda un poquito más en detectar que estoy caminando eso me ha gustado mucho y realmente creo que samsung ha ido avanzando muchísimo sobre todo con la implantación de la guía dentro de del reloj también y dentro de sus dispositivos y cada vez funciona mejor la aplicación de entrenos además del tema de los sensores y las mediciones vamos a tener electrocardiograma presión sanguínea apnea del sueño todo este tipo de mediciones incluso hay una medición también que te dice la edad hay una medición que sólo encuentro en los anillos que supongo que en el anillo nuevo de samsung también la vamos a ver que te dice en función del sueño de las horas que ha dormido de la actividad que ha realizado de todo te dice pues la energía que tienes en ese día y hay muchas cositas que sí que es verdad que aquí en europa no veremos todavía por el tema de certificación sanitaria ya sabéis que en eeuu sí que saldrá de primeras pero aquí hasta que no pasen todas estas certificaciones no lo podremos ver pero en general la mayoría que ya íbamos viendo en el resto de galaxy watch también las tenemos aquí funciona muy bien pero como siempre digo obviamente no quita que vayas al médico si te sale algún tipo de anomalía en el electrocardiograma es decir ante todo lo que te diga el médico no lo que te diga un reloj ya sea de apple o de samsung vale si queréis que os haga creo que voy a hacer algo más orientado también al tema de sensores de salud porque creo que es un tema interesante que cada vez están metiéndole más caña a los fabricantes de explicando pues eso cómo funciona en cada uno de ellos y si os gusta dejando en comentarios y me pongo a montarlo como os he dicho también como os he dicho viene con este nuevo procesador de 3 nanómetros que nos consigue mejor eficiencia además de mayor velocidad tres veces más rápido según samsung y esto también nos lleva a hablar de la autonomía son unos 590 miliamperios hora en teoría si utilizamos el modo bajo consumo tendríamos incluso 100 horas de autonomía si utilizamos el modo bajo consumo en modo deporte creo que algo así obtenemos 48 horas de autonomía tengo que probarlo para daros un dato real y 100% al final no sólo el procesador sino también la gestión de war o ese 5.0 también va a ser importante a la hora de determinar qué autonomía va a tener este watch pero a mí me sigue dando la sensación de que estará rondando pues en torno a un día dos días también en función de el deporte de cómo lo hagáis en este caso también tenemos un always on display obviamente si quitamos estas funcionalidades de always on display para que no esté siempre la pantalla activa o la detección de muñeca que se activará cuando detecte que realices el giro pues también ahorraremos más batería ya os digo que esto tendría que ser mejorable en todos los relojes inteligentes pero también hay que contar pues con la doble banda de gps que tenemos en este caso con funciones extras a nivel de entrenamiento entonces por eso también se consume más batería y en conclusión se me deja asus contaros lo me gustaría poder conseguirlo y traeros aquí la review y experiencia de uso creo que es un reloj pues eso que está genial para los que os guste este estilo pues tener esta opción dentro de android como siempre digo aquí a mí me da igual que marca lo hizo primero a mí lo que me importa es que cosas que funcionen pues pueda encontrarlas tanto en android como en ios y también el tema precio que me parece que está genial podéis conseguirlo a la mitad de precio del apple watch ultra en función también de la opción que elijáis me parece una buena jugada por parte de samsung otra cosa que también intentaré hablaros este no es el anillo de samsung espero también probarlo este es el de ultra human que no se ha hablado de él porque realmente no me está terminando de convencer el tema de la aplicación y quiero probar el de samsung a ver si realmente me convence y creo que el combo de reloj inteligente más anillo no creo que sustituya uno a otro ya os lo haré también en otro vídeo me parece muy interesante la opción de anillo también en samsung y hay que decir que de todas las marcas que hay ahora mismo ha sido la primera bueno sin contar el aura y algunos otros anillos que han salido yo quiero tengo muchas ganas y tengo muchas expectativas puestas en este de samsung y como siempre si la tecnología facilita la vida al usuario bienvenida sea me da igual quien lo haya hecho a sus nos vamos venga vamos chao qué pasa gordito qué pasa contigo me vas a dejar hacer un vídeo cómo puede ser tan bonito guapo